Consejos generales para mantener triglicéridos dentro de límites normales. Respecto a los alimentos que no debemos tomar si tenemos triglicéridos elevados, como me he referido anteriormente, el primero estaría el alcohol, ya que sube los triglicéridos de una forma significativa. Después tenemos los azúcares tipo glucosa, fructosa, que hay que tener en cuenta que, o azúcares tomados en exceso, ya que el organismo, cuando tomamos los azúcares en exceso, los va a transformar en grasas y los va a acumular en el organismo. Por lo tanto, tampoco debemos tomar azúcares en exceso. Y la alimentación adecuada sería como cuando recomendamos una alimentación caritosaludable, a base de verduras, legumbres, fruta, pescado, y pescado al menos dos veces por semana. Respecto a las carnes, son mejor las carnes de aves, quitando siempre la piel, y dentro de los mamíferos hay que tener en cuenta que tienen mucha grasa, grasa saturada, es conveniente quitar la grasa visible, pero hay que tener en cuenta que hay mucha grasa que está intracelularmente y que no observamos. Además de los alimentos, que he dicho, azúcares simples y el alcohol, que no lo debemos tomar, pues están también otros alimentos que suben los triglicéridos, como son las pastas y los helados, y la bollería en general. Las cápsulas de omega-3, si se toman en cantidades superiores a lo adecuado, que son las dos cápsulas diarias, pues pueden producir alteraciones, como son náuseas, diarrea, contracciones o calambres abdominales, y también pueden producir olor a pescado, que por supuesto lo van a percibir quienes están a nuestro alrededor. Las cápsulas de omega-3 pueden producir también interacción con algunos fármacos que estemos tomando, como el sintrón, la aspirina, el clopidogrel y otros antiagregantes. Además de las medidas en la alimentación a las que me he referido, pues también es recomendable tener una actividad física adecuada, ya que sabemos que la actividad física es el amigo de la salud y el sedentarismo de las enfermedades. Gracias. Gracias. Gracias.